El monólogo de Fer. ¡Inútil! ¡Toma! ¡Eres un inútil! Así con todas las letras. Ayer me meto a Twitter y veo una publicación de una mujer que se hace llamar arroba traduadicción, ¿vale? En la que pone una foto de ella misma en la camilla de un hospital con el bebé que acaba de traer al mundo en brazos. Sí. ¿Vale? Pues resulta que hay por ahí, por el mundo de Twitter, un zurullo, un mojón, que se hace llamar Marigavi. Sí. Que decide mandarle un mensaje privado a traduadicción diciendo... Vas a parecer la abuela de ese bebé, toda arrugada. Con razón en tu foto de perfil tienes tanto filtro. ¿Cómo? ¿Pero se puede ser más desgraciada? Pero se me ha ido ese comentario. Bueno, es que hay que ser mala y desgraciada y tener el corazón negro para gastar tu tiempo en mandar un mensaje así. El corazón negro. A alguien que acaba de parir y que además no conoces, ¿eh? Es que no conoces. Total. Por eso yo, que estoy harto de esta gentuza, ¿no? Amparada en su anonimato y en esa libertad de expresión, pues vengo a insultar a Marigavi. Vengo, claro que sí, venga. Además, como al parecer a ella le gusta, sin filtros. ¿Eh? Porque Marigavi... Marigavi, mulista no pareces, ¿eh? Perdónale a la pobre mujer que acaba de parir, ¿eh? Perdónale que no se haya pasado antes por Stilauder o por Lancome, ¿eh? Para que la dejen bien maquilladita y preparadita para parir guapa, que es como según tú corresponde, ¿no? De verdad, Marigavi, si hubiera una enfermedad que se llamara podredumbre y la pillaras, mejorarías. Mejorarías. Me apetece decirte cositas que... Pero que parezca que no te estoy diciendo cositas, Marigavi, en plan... Ay, Marigavi, te faltan dos patatinas pa'l kilo. ¿Eh? Eres una escapista del ácido fólico, de verdad. Como diría mi madre, te falta un toquecito de micro. Pobre Marigavi, debe ser duro jugar el partido de la vida con uno menos. No te conozco, Marigavi, pero viéndote apostaría a mis brazos a que tú eres de las que, que cuando aterriza el avión, aplaude. Es más, me atrevería a decir que tú, Marigavi, te escondes un chicle en una mano y cuando das a elegir izquierda o derecha te dicen la del chicle y tú dices, ¡jo, qué suerte tienes! Es por gente como Marigavi, por las que hay que poner instrucciones obvias en las cosas, en plan, no usar esta lejía para masajes. Ya. Gasolina, no beber, no encender la vitro con la cara encima. O una mejor del estilo, por gente como tú, los Power Rangers tenían que gritar sus colores. Eso, ¿eh? De verdad. Hay uno que me encanta, que se lo escuché una vez a uno de mi pueblo y quiero usarlo hoy con Marigavi. Y es que Marigavi, ¿tienes menos cables que un yogur? Si fueras una impresora, Marigavi, para que me entiendas ya, para ir terminando, te faltaría el cartucho magenta. En fin, yo creo que ya va a estar, ya podría ir estando, ¿no? Ya. Bueno, si tú estás bien. Marigavi, de verdad, no te metas más con mujeres que acaban de dar a luz, porque si no al final me vas a obligar, y mira que no quiero, pero al final me vas a obligar a llamarte tonta. Y mañana no te puedes perder. El monólogo de Fer, ¿te has quedado a gusto ya? Pues es que hay segunda parte que lo acabo de ver. Le faltan dos patatas para el kilo, Fer, también, para estar bien. No, no, bueno. ¿Y cuál ha sido la segunda parte? Bueno, es que ahora te la voy a enseñar, porque a lo mejor es que hago segunda parte yo para mañana. Muy bien, y que sí, siguiendo a Mariali. Total. Gracias, Fernando. Hasta luego. Cien, cien, cadena cien. ¡Gracias! ¡Gracias!